Psicología del trabajo, comportamiento humano en el ambiente laboral, quinta edición, John Arnold Ray Randall Capítulo 9, Tecnología de la comunicación Objetivos de aprendizaje Al terminar de estudiar este capítulo, usted podrá Identificar las características fundamentales del trabajo disperso Describir algunos de los retos relacionados con el trabajo disperso y las comunicaciones mediadas por la tecnología Estar consciente de las teorías y la literatura relevantes que ayuden a explicar tales desafíos Desarrollar recomendaciones sobre cómo diseñar colaboraciones dispersas más eficientes Hoy en día, con el uso de la tecnología, el trabajo ha cambiado dramáticamente El trabajo en equipo no es lo que solía ser El trabajo individual tampoco Hoy en día, con las tecnologías de información, las personas no solamente pueden comunicarse más efectivamente con compañeros de trabajo, con los jefes, con los clientes, ni cualquier otro constituyente de una organización Sino que también uno puede colaborar en equipos de trabajo Que sean virtuales, donde cada uno de los miembros son personas sumamente competentes Pero que viven a distancias sumamente grandes Tales como de un país a otro, de un continente a otro Y que utilizando las tecnologías de información, trabajan en equipo para desarrollar productos, proyectos e incluso servicios Ahora, características esenciales de las colaboraciones dispersas El concepto de dispersión se define como una colaboración dispersa Donde colegas se encuentran separados en diferentes ubicaciones Ya sean geográficas, geopolíticas Las cuales pueden ser desde unas cuantas hasta un gran número Podemos ver como un proyecto puede estar mediado Por la centralización de un proyecto Por ejemplo, la creación de un software como OpenOffice Que es un proyecto que se tiene en línea y donde hay colaboradores Gente que entran dentro de la programación de este programa Lo van mejorando sustancialmente Y posteriormente, usted tiene un producto mejorado Que claro, en este caso muy particular, es gratuito Pero así ha pasado con muchos proyectos Donde se busca un repositorio o un lugar centralizado Donde está toda la información Las personas acceden a la información La mejoran continuamente Y de ahí usted ve que salen productos, servicios Bases de datos O pedazos de información Que ayudan a una comunidad más grande Otra de las áreas de las cuales se puede beneficiar La colaboración dispersa Es a través de las investigaciones Como un ejemplo concreto Hace unos años atrás Un grupo de colegas Aún viviendo en el mismo país Puerto Rico Pero Viviendo en diferentes pueblos Tuvimos la oportunidad de trabajar un proyecto en línea Para desarrollar un inventario de personalidad Tenemos unas compañeras en Caguas Y un compañero Otros en Ponce Y otros acá en el área de Tu alta Cuatro pueblos diferentes Que a pesar de que no hay una distancia considerable Hay cierta distancia Todos nosotros trabajamos En el desarrollo De lo que fue La pre-prueba Del inventario de personalidad Definimos operacionalmente Los constructos Utilizando la teoría de los cinco factores de personalidad Luego Desarrollamos los ítems Los evaluamos Para luego entonces Administrar La pre-prueba A un grupo de 300 personas Recogimos los datos Los analizamos estadísticamente Y llevamos a cabo El estudio de validación Y establecimiento de la confiabilidad del instrumento Todo esto se hizo en línea Solamente nos reunimos A principio del proyecto Y A final del proyecto Cuando íbamos a presentar En una convención Esto es un ejemplo simple De cómo la colaboración dispersa Se puede hacer aún En áreas geográficas Que no son muy distantes Pero Ahorramos mucho tiempo También Ahorramos dinero Y eso pues Permitió que hiciéramos un proyecto De envergadura Donde hoy en día El inventario de los cinco factores de personalidad Se utiliza en muchos proyectos de investigación Y en algunas aplicaciones en las industrias Continuando Aquí vemos una comunicación mediada por la tecnología Los colegas no van a trabajar juntos cara a cara Tienen que colaborar e interactuar Usando las tecnologías de comunicación Tenemos el teléfono Tenemos el correo electrónico Los mensajes instantáneos Las teleconferencias También tenemos las redes sociales hoy en día Tenemos programas como Skype WebMeeting Communicator WebEx Existen muchos Que Nos permiten Tener una integración No solamente de persona a persona Sino también a nivel grupal Algunas de estas aplicaciones son gratuitas Otras aplicaciones Tienen un mayor costo O costo nominal Pero lo importante Es que Uno los puede utilizar También Computadoras como la Mac Tienen su propio sistema De comunicación en línea De comunicación en línea Donde uno puede Tener interacción Con otras personas De una manera bien sencilla Así que Aquí lo que estamos mencionando Es que esto se trata De tecnologías Que pueden estar Limitadas En También Su capacidad Para transmitir Ciertos tipos de información Tamizados por claves sociales Ciertamente Además de estos programas También hay otros programas Que nos permiten Por ejemplo Compartir archivos Al mismo tiempo Mientras tenemos reuniones De grupo Compartir videos Escribir en pizarras O boletines electrónicos Como WishIQ Que es un programa Que permite Que se haga Eso también OpenMeetings Es otra herramienta Que es gratuita O sea Hay muchas herramientas Que permiten La colaboración dispersa Y Aquí lo importante Es Que las personas Sepan utilizar Esas herramientas Y también Que el ancho de banda De internet De cada uno De los proveedores De las personas Que se comunican Sea lo suficientemente Rápido Para que no haya Lo que le llaman Relays Que es que Hay problemas En la transmisión Tanto enviando Video Como audio Esto es una de las Peculiaridades Que tienen Estos sistemas Que envían Por separado La información Perteneciente A video Y a audio Y Cuando entran Al sistema Se decodifican Y ahí es donde uno ve La integración De audio Con video Pero la realidad Es que ambos viajan De manera separada Y se unen A través de los programados Si no se cuenta Con un programa Efectivo Si no se cuenta Con un ancho de banda A través del internet Lo suficientemente rápido Uno va a tener problemas Donde sale la imagen Pero no se escucha La voz En tiempo Al mismo tiempo Y eso es lo que se llama Un Relay Un problema de Relay Como diseñar Un sistema de colaboración Dispersa Con fines de dispersión Cuando esto se va a diseñar O esta interacción Se va a diseñar Uno tiene que tomar En consideración La preparación Hay que prepararse Para este proyecto Esto se debe planificar A manera de un proyecto Donde se establecen Las metas Los objetivos Lo que es la visión Y la misión De dicho proyecto Quienes van a ser Los participantes Cuál es la logística ¿Verdad? Y esos elementos Tienen que ver Con la preparación Tienen que ver Con el ancho de banda El software que vamos a utilizar Donde van a estar ubicados Las personas Cuáles van a ser Los softwares Que van a complementar Las interacciones Ya sean cara A cara Virtualmente Si va a haber Tablones O boletines Si El software Permite también Que uno pueda Incluir texto En la comunicación Tipo chat O messenger Todos estos tipos De factores Uno los tiene que tomar En consideración En la planificación También La naturaleza De la tarea ¿Cuál es la tarea Que se va a realizar? Se va a hacer Un informe Se va a delinear Un proyecto Se va a desarrollar Un software Todo esto Uno lo tiene que mirar A la luz de La naturaleza De la tarea Se va a generar Un producto Que Finalmente Va a ser diseminado A distintas organizaciones O va a ser vendido Directamente Al público Todos esos elementos Hay que tomarlos En consideración Y están dentro De lo que es La naturaleza De la tarea También Tomar en consideración El factor diversidad Cuando uno trabaja Con personas Que viven En distintos puntos Geográficos Hay unos problemas De cultura Que están Latentes Y patentes También tenemos La diversidad Que se da Por Los lugares Los horarios ¿Verdad? Si uno Quiere establecer Relaciones de Trabajo Con personas En China Por ejemplo Mientras Aquí en Puerto Rico Es de madrugada Allá es de día Así que Uno tiene que hacer Arreglo Para poder Colaborar Con estas personas Y esto se complica Cuando Hay varios países Que están Interactuando Donde Las zonas de tiempo Son bien diferentes Pero también Los factores de diversidad Hay personas que Por ejemplo Los días libres En unos países Son distintos A los días libres En otros Uno tiene que tomar En consideración Esos elementos Y otro El contexto Organizacional ¿Cuál es el contexto Organizacional? Bajo el cual Nosotros estamos Laborando La organización Fomenta la colaboración En línea La dispersión La fomenta Tiene las herramientas Adecuadas Todos esos factores Uno los tiene Que tomar en consideración Cuando va a desarrollar Un diseño Con fines De dispersión Y de colaboración En línea Tenemos que tener En consideración Los siguientes factores Primero Una clara Identificación Con la misión Cómo este proyecto Se une A lo que hacemos En esta organización Cómo este proyecto Al final del día Nos va a dar unos resultados Que ayuda a cumplir La misión Segundo Cómo va a completarse La tarea finalmente Todo va a ser en línea O va a haber Un producto final Que el equipo De trabajo Lo que hace Es que simplemente Lo diseña Pero se va a experimentar Con ese diseño En otro lugar Cómo se va A completar la tarea Es bien importante Tenerlo claro Porque hay unas cosas Que sí se pueden hacer Virtual Pero hay otras Que no Por ejemplo Un proyecto Que se hizo Hace un tiempo atrás Donde se integró El software Un software abierto De código abierto Para los sistemas Computadorizados De la BMW Este software Se diseñó Pero se probó En vehículos En BMW En Alemania Todas las personas Colaboraron En el diseño Del software Pero donde se vino A probar Fue en Alemania Incluso muchas De las personas Que colaboraron Vieron Las pruebas A través de cámaras De video Sin tener que viajar Directamente Y eso ayudó A Que las personas De lugares distantes Y que aportaron Al desarrollo De ese software Vieron cómo los carros Funcionaban Con el software Ya instalado Y finalmente La previsión Sobre el contexto ¿Verdad? Que Cosas Uno tiene que analizar Que pueden suceder Dentro del Contexto De trabajo Con fines De dispersión Del diseño Con fines De dispersión Que pueden afectar Dramáticamente Este proyecto Todas esas cosas Uno las tiene que tomar En consideración De manera tal Que el proyecto Sea uno De carácter Exitoso En términos De la previsión Sobre el contexto Es bien importante Que uno tome Todas las medidas Necesarias Para Poder Tener Claro ¿Verdad? Cómo Las variables Que están En el contexto Organizacional Pueden impactar Este proyecto Diseño Con fines De dispersión La naturaleza De la tarea Esta parte Es bien importante Porque nuevamente La tarea Tiene que estar Atemperada Al uso De las tecnologías Se ha encontrado Por ejemplo Que las tareas Complejas No son adecuadas Para tecnologías Impersonales Claro Eso puede ser Relativo En el contexto Por ejemplo De que La programación De un software La programación De un software Es un proceso Complejo El diseño De un video Puede ser Complejo Y la edición Etcétera El diseño De un procedimiento De trabajo Puede ser Completo Puede ser Complejo Pero si Hay ciertas tareas Las tareas Que requieren De múltiples Acciones De utilización De diferentes Equipos No se pueden hacer Meramente a través De la computadora Ciertamente También Por otro lado Las tecnologías Menos ricas O más sencillas Pues se pueden Llevar a cabo Cuando hay tareas Que son más simples Como redactar Un proyecto Redactar Un diseño Y desde luego Tiene que haber Tareas Que sean De corte Independiente E interdependiente O sea que Ellos puedan trabajar Independientemente Pero también Puedan Trabajar Interdependientemente Yo desarrollo Yo desarrollo Un trabajo Y eso se lo tengo Que pasar A otra persona Para que lo Mejore O le añada Así que Todos esos factores Son importantes Y hay que tomarlos En consideración En términos de los diseños Con fines de dispersión Y el manejo De la diversidad Uno tiene que mirar Cuáles son las ventajas Del peritaje De diferentes funciones Organizaciones Y países Eso hay que también Tomarlo en consideración La suma de las culturas Los valores Las suposiciones Las expectativas Que guían El comportamiento humano Eso también Lo mencionamos Los diferentes Usos del idioma Profesiones Y organizaciones También impactan El dominio Tecnológico La habilidad Para comunicarse Y trabajar Dentro de un ambiente Multidisciplinario Y multicultural Son factores Que todos ellos Hay que tomarlos En consideración Como un fenómeno De diversidad Y trabajar esto De manera inclusiva Diseño Con fines De dispersión A nivel Del contexto Organizacional Dentro del contexto Hay una serie De variables Que hay que tomar En consideración Las estructuras Y los procesos De la organización Y como ellos Se ajustan A las tecnologías Que hay También tenemos La filosofía Y la cultura Organizacional Que es instalada Por los líderes Como aquí Los líderes Apoyan A través de la filosofía Y la cultura La aplicación De estas tecnologías También los sistemas De recompensas Como el Trabajar estos proyectos Tiene algún beneficio Económico O de reconocimiento Para las personas Que colaboren También la disponibilidad De las tecnologías Que estén ahí disponibles Que sean lo más modernas Posibles Que tengamos Anchas de banda A través del internet También el apoyo Gerencial Como nosotros Tenemos apoyo De la gerencia Para hacer estos proyectos Que muchas veces Son aparte De las tareas Que uno realiza En la organización En el puesto Que ocupa Yo por ejemplo Soy consultor De organizaciones Donde tenemos personas Que ocupan puestos Como ingenieros Como supervisores En calidad Como directores De manufactura Pero a la misma vez Trabajan En otros proyectos Con personas A través del mundo Para mejorar Unos procesos Unos sistemas Y esas personas Se comunican Y colaboran A través Del diseño Con fines De dispersión Las obligaciones Y los compromisos Que se adquieren En el proceso Y como estos Se legitiman Y se mantienen A través del tiempo De tal manera Que uno comienza Un proyecto Bajo este modelo Y lo termina También La administración De la colaboración Que uno va a hacer Como parte De ese diseño Con fines de dispersión ¿Cuál va a ser el rol? Si va a ser El rol del líder Si va a ser el rol De un seguidor De un colaborador De un invitado Eso tiene que Administrarse Por el director Del proyecto También La conciencia Contextual O sea Cuanta conciencia Existe Sobre ¿Va? El contexto Donde estamos Laborando Y Las aportaciones Que uno hace A través de estos proyectos A la organización Todos estos factores Son sumamente Importantes También Uno debe considerar A raíz de todo esto Que la preparación Es fundamental Uno tiene que preparar Esto como si fuera Un proyecto ¿Va? Tomando en consideración Que va a ser un proyecto Donde la colaboración Va a ser A través de Personas Que van a estar Ubicadas En áreas geográficas Dispersas Donde hay elementos Culturales Que tomar en consideración Por tanto Uno tiene que Ver Cuál va a ser La relación Entre El trabajo Interdependiente Que van a ser Las colaboraciones Que van a ser Los individuos Y el trabajo Independiente Que tiene que hacer Cada persona Para luego Que ese trabajo Pueda manejarse De manera Interdependiente También La formación De subgrupos Que Cómo se van a dar Las colaboraciones Cuáles son los miembros Del equipo Dentro del equipo Hay subgrupos Y desde luego Cuando uno tiene Subgrupos El liderato Es bien importante Para mantener Esas personas unidas De forma tal Que no se Nos creen Subgrupos No se nos creen Grupos minoritarios Y nos afecten La colaboración De trabajo en equipo También No olvidar El contexto Organizacional ¿Por qué? Porque el contexto Organizacional Es el que Nos dice Si hay un apoyo A estos proyectos O no lo hay Así que Todos estos factores Uno los tiene que Tomar en consideración Cuando uno va a hacer Proyectos Que están enfocados En un diseño Con fines de dispersión O sea Proyectos Donde las personas Van a colaborar A través de diferentes lugares Pero con una meta Una misión Y una visión común Obteniendo Al final de todo esto Un producto Un servicio Que va a impactar Directamente A la organización Así que Con esto Finalizamos Y lo que es bien Importante Es que este Sea un enfoque El diseño Con Dispersión Esto Lo que va A decirnos Es que Necesitamos Tener una visión Una visión Clara Sobre como Estas colaboraciones Van a impactar A nuestra organización Y desarrollar Una cultura Que promueva Que permita Que las personas Puedan llevar a cabo Proyectos Utilizando Las mejores Tecnologías Disponibles Y como Estas tecnologías Ayuden Y maximicen El logro De resultados Exitosos Para la organización Así que Con esto Terminamos El capítulo